Como gerente del área de Santiago y desde el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, os invito a que vengáis en el mes de septiembre a este primer encuentro de Asomega que se va a realizar en esta ciudad de Santiago. No os lo perdáis, nos vemos en Santiago.